Mis queridos paparro antes de iniciar con este nuevo video te quiero invitar a descargar mi aplicación favorita la que yo utilizo créeme todos los días, por supuesto que hablo de la aplicación de OneFootball es la aplicación más completa para todo el tema de alertas de las mejores noticias del minuto a minuto de los partidos y ahora con su alianza con Dogout esta empresa que te va a ofrecer todos los videos cortos casi instantáneos de los partidos imagínate además de toda la información vas a tener también todos los videos así que es completamente gratis para iOS, es completamente gratis para Android así que no hay excusa para no tener la mejor aplicación de fútbol en tu celular te estoy dejando el link aquí abajo en la descripción, recuerda que es gratis y solamente dale click, descárgala, elige tus equipos y ligas favoritos y estás del otro lado no olvides descargar la app de OneFootball Mis queridos paparro sean bienvenidos a una nueva edición de Reacciones como lo pueden ver me encuentro en la explanada del Estadio Azteca estoy muy feliz, muy nervioso, no solo porque la América tiene que remontar sino porque también es la primera vez que regreso a la Azteca después de un año y dos o tres meses más o menos el día de hoy la emisión es simple, ganar 2-0, ganar 3-1, pero ganarle al Pachuca para pasar a las semifinales ya está Puebla, que por cierto tienen un videazo ayer desde el Camote Power ya también está Cruz Azul que aquí mismo el día de ayer en la noche remontó así que nada, está el escenario puesto para que estemos en semifinales y poder vencer a Pachuca, cosa que no hicimos hace un par de días les quiero recordar dos cosas antes de arrancar con este video la primera de ellas es que se suscriban al canal porque más del 70% de gente que ve estos videos no está suscrita y la segunda es justamente que me sigan en redes sociales arroba paula al chile, arroba futbol al chile paparra regale un pase doble el día de hoy y lo único que tuvieron que hacer es seguirme en redes sociales y participar en la dinámica así que paparra síganme en Instagram, ganense boletos para no solo para el América, para todos los equipos y no se dejen, bienvenidos a este nuevo video ¡Suscríbete al canal! Paparra si ustedes recuerdan hice una dinámica justamente en Instagram para que se ganaran un pase doble hubo más de 7500 comentarios pero el ganador de 7500 comentarios fue Alex que lo van a ver a continuación así que los invito a participar para que vean que futbol al chile cumple y ahora sí paparra hago entrega oficialmente a Alex muchísimas felicidades Alex ¿qué tuviste que hacer para ganar? pues comentar mucho amigos, comenten, comenten para que Paul les dé unos boletos para enviar a la Azteca ¿cumplimos o no? son dibujos de paint bien cumpliditos perfecto, ¿algún saludito? a mi mamá, que cumpleaños el día de hoy ah, muchísimas felicidades te quiero mucho ya está, un abrazote hermano que vean las águilas, cuídate paparra sean bienvenidos espere mucho wey para que esto sucediera al estadio Azteca cabrón de este lado paparra podemos ver a las águilas de la América calentando mientras que del otro ya tenemos a los tusos del Pachuca metiéndole con Toño, con el tigre Toño es rarísimo wey, decirles que yo vivía aquí cada 15 días y venía de 4 o más veces al mes, hasta 6 veces al mes de repente pasó un año, 3 meses y yo no pisé la Azteca así que imagínense wey estoy súper feliz wey súper feliz de poder estar aquí y emocionado y nervioso al mismo tiempo yo lo único que pido es que si la América pierde hoy pierda jugando con todos los huevos posibles peleando cada balón partiéndose la madre wey es lo único que pido ojalá que se remonte pero si por algo no se puede mínimo echéle huevos wey caigan con la cara en alto es lo único que pido wey a ver, vamos calentando motores en Instagram ya nos mató Julieta entonces vamos viendo amor, ¿cuánto quedamos? rápido, ¿cómo va? 2-1 2-1, perfecto Iván, 3-1 3-1 gana América, ¿no? gana América gana América ahora sí gana 2-0 2-0 venga, perfecto, 2-0 wey, pues yo en lo personal creo que América gana 3-1 ya lo dije, ya lo dije, wey ya lo dije, 3-1 chica a su madre pa' comer mucho en la portería por supuesto Luis Fuentes Jorge Sánchez Sebastián Cázares Bruno Valdez Richard Sánchez Álvaro Fidalgo Mauro Lainez Santiago Naveda Roger y Henry Martin y paparazón el himno de la poderosísima Liga MX ahí van saliendo ambos equipos por un México más limpio juega limpio siente tu liga ¡oh, se remonta! estoy nervioso wey estoy súper nervioso cabrón pero wey, son dos goles y ahí tenemos a los tuzos paparazón que querrán repetir la dosis de hace dos días venga cabrones por favor wey confío en ustedes de verdad confío en ustedes cabrones venga allá la gente aplaudiéndolo choa venga cabrón venga wey y paparazón así es como arranca este primer tiempo vamos vamos carajo la prefabricada bros hoy y con ustedes la Spider Cam ahora paparazón obviamente hay distancias que es mucha gente lo que no me entendía cuando hice el comentario en Puebla pero vean wey ahí estos son habilitados estos son habilitados o sea no hay mucha gente me pese a decir un poco que no sé si fue que solo le vendían abonados al inicio y la gente por ahí no agarró el pedo de que podía comprar después o no se enteraron que abrieron pero si se fijan no hay tanto ruido en el estadio y eso me tiene un poquito preocupado wey cuidado wey no lo puedo creer no lo puedo creer no puede ser esto wey no te puedo creer chingada madre que a la puta primera llegada nos metan gol wey que fácil wey que fácil wey el puto Renato falso wey solamente tuvo que sprintar poquito en el área wey es tremendo wey no mames no mames cabrón son pendejadas cabrón que tan fácil se llevan a la central wey son pendejadas wey es increíble wey neta es una mamada wey no lo puedo creer cabrón a que tiro de mierda wey wey no nunca pensé que no se que puto minuto vaya wey pero nunca pensé empezar haciendo corajes cabrón es increíble wey es increíble cabrón baldazo de agua fría a lo que le acaba de suceder al estadio Azteca wey el vamos a América suena muy de fondo pero nos cayó como un baldazo de agua fría wey nadie esperaba eso que fácil nos anota en gol cabrón no te lo puedo creer wey como se complica todo cabrón de ir por un puto 2-0 wey a tener que buscar el 3-1 de allá chingada madre wey a ver no chinga tu madre wey te voy pidiendo perdón wey por las majederías que escucharon durante este video pero metían hasta la verga wey no puedes durar 17 putas jornadas jugando bien para cagarla wey en el puto cuarto de final wey es increíble wey no mames wey la facilidad con la que llega Pachuca ay cabrón ay ni les cuento el tiempo que va a estar haciendo no solo Oscar Ustari sino todo el Pachuca porque así les conviene cabrón no te lo puedo creer wey que abaniquemos así en el área esta cabrón wey vamos vamos wey parado hey penalti penalti carajo vamos vamos cabrón vamos según yo lo marcó no me salga con una mamada que no wey según yo lo marcó tenemos que ganar gool 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 carajo vamos vamos dos más dos más cabrón dos más dos puta madre vamos wey vamos tenemos que ganar vamos carajo ojo ay cabrón ahora si papá ahora si el estadio se prendió ahora si ya se está apoyando y presionando toda 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 Jorge toda eso puta madre Jorge bien hecho cabrón bien hecho cabrón quiero pensar que el equipo va a tener cabeza wey tratar de buscar el segundo en lo que resta del primer tiempo y después ir por uno cabrón ir por uno el segundo se puede vamos cabrón eh vamos Henry chingaste a tu puta madre cabrón Roger cabrón no mames eso es penal pégale falta viejo de su puta madre cuidado uy bien 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 venga Roger así debiste haber recepcionado al otro cabrón no mames si pasaba ese balón wey no trae ese rollo agárselo gool gool ¡Gol, gol, gol! ¡Qué puto golazo! ¡Vamos! 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 Ya me estoy quedando sin voz, güey. No he acabado el primer tiempo. Puta madre, güey. Perdón por la esmajadería. Repito, perdón, güey. ¡Ojo! ¡Qué huevos! ¿Con qué huevos está jugando la América? Les dije en Twitter. No me importa si perdemos jugando con huevos, güey. Y este equipo no es en absoluto, güey, parecido a lo que jugó el jueves, güey. Esto quería ver, cabrón. Tan, pero tan criticado Jorge Sánchez, güey. Hay que aceptar que el día de hoy está haciendo un maldito partidazo, güey. Ya empezamos, papá, con los lesionados de media hora, cabrón. Increíble. Bajaron las revoluciones, era obvio. Tenía que suceder porque ningún equipo aguanta jugándote así tanto tiempo. Es importante también mantener la cabeza fría porque uno de Pachuca casi nos mataría el partido. Entonces, vamos por ese tercero con calma e inteligentemente, güey. Tiro de esquina. Cuidado que aquí Pachuca es muy peligroso, güey. Bien, cabrón. ¡Ay, cabrón! Les juro, papá, que cada que hay un balón parado para Pachuca, todo el mundo se pone así, güey. Y termina, papá, termina este primer tiempo. Y ahí va todo Pachuca a reclamar, que es penal y la madre. Papá, no sé si es como arranca este segundo tiempo. ¡Ey! ¡Pero saque tarjeta, cabrón! ¡No! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vete a la verga, güey! No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Qué golazo, güey! ¡Qué golazo, güey! ¡Qué golazo, cabrón! Increíble, güey. ¡Gol! ¡Vamos, América! ¡Qué partido de Roger Martínez, cabrón! Inteligencia, güey. ¡Inteligencia, güey! No sé cómo ni de dónde sacó Roger. Ese disparo del Azteca explotó, güey. El nerviosismo se fue con ese gol. Estás bien guapo, cabrón. Pinche Solari, estás bien guapo. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡La cagan, la cagan, la cagan, la cagan, la cagan, la cagan! ¡Bien, bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, la mierda! ¿Qué está pasando? ¡Vamos, pib! ¡No seas pendejo! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! Acaban de marcar penal a favor de Pachuca, cabrón. No puedo creerlo, güey. No puedo creerlo, güey. No puedo creerlo, cabrón. Las esperanzas del americanismo caen en Paco Memo Ochoa en este momento, güey. Por favor, Memo. Por favor, cabrón. Por favor, güey. ¡Perra madre! No puede ser, güey. ¡No te lo puedo creer, cabrón! No te lo puedo creer, güey. Habíamos hecho lo más complicado, güey. No te lo puedo creer, cabrón. América va por dos goles otra vez. Por dos goles, cabrón. 27 minutos tiene el América para anotar dos goles, güey. Lo ha hecho, sí. Vamos a ver cómo se planta Pachuca ahora, güey. ¡Qué puto coraje, güey! No sé qué va a pasar. Viñas, Córdoba entrarán, güey. Sin duda, güey. No sé qué va a pasar, güey. Y así es como regresamos, inevitablemente, al minuto uno. Cuando vamos por dos goles, pero con el tiempo muy reducido. Se va Henry Martin. Entra Leo Suárez y entra Córdoba, güey. Va con todo el América, eh. Va al ataque con todo y vamos a ver a Córdoba. A ver qué tal regresa. ¡Uy! Entra Federico Viñas al terreno de juego. La verdad, si les soy honesto, el que me hace decepcionar muchísimo es Henry Martin el día de hoy. Me decepcionó muy cabrón. Se fue en Aveda y va con todo, güey. Solari va atacando con todo, güey. No se va a guardar nada. ¿Qué marcó? ¡Chingas a tu madre, güey! Lo marcó afuera. Si el América quiere continuar con vida, tiene que meter en los siguientes cinco minutos un gol, güey. Si no, lo veo ya muy complicado, eh. Solo. ¡Gol! 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 ¡Vamos! Si nos elimina, que nos elimina el puto reglamento a la verga, güey. No Pachuca, güey. ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Con todo, güey! ¡Con todo! ¡Vamos a América! ¡Vamos uno, güey! ¡Por favor, uno más! ¡Vamos! La gente se prende, papá, güey. La gente quiere, cree. Cree en la remontada, cabrón. En una nueva, en el mismo partido, cabrón. ¡Oh, mames! Aproximadamente diez minutos en América para lograr la hazaña, cabrón. Para remontar como por tercera puta vez en este partido, güey. Todo Pachuca, obviamente, atrás. Todo Pachuca atrás, cabrón. Es darle toda la vuelta. Está solo. Toda la puta vuelta. Toda. ¡Uy! Es que está cabrón, güey. O sea, Pachuca ya se tiró todo atrás. América tiene que ser muy inteligente en la toma de decisiones y muy rápido, güey. Si la cagas en un pase, se acaba la jugada de peligro, güey. Ese es el problema. Tiro de esquina, cabrón. Por favor, güey. Por favor. Que suba Chua como Allison, güey. A la mierda. ¡No! ¡No puede ser, cabrón! No puedo creerlo, güey. No puedo creerlo, cabrón. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Es así? No te lo puedo creer, güey. Es que no te lo puedo creer, güey. No te lo puedo creer. No te lo puedo puta creer, güey. A los dioses del gol. Uno, güey. Uno más. Uno. Güey, tienes que entrar a hacer el gol, además. Tienes que entrar a hacer el gol, güey. No mames. No lo puedo creer. No lo puedo creer, güey. Fuera de lugar. No lo puedo creer, güey. No te lo puedo creer, cabrón. Estoy sin voz completamente, güey. No te lo puedo creer, cabrón. Es increíble, güey. La esperanza mueve al último, güey. Queda tiempo, queda tiempo. Roger, por favor, güey. Cinco putos minutos se agregan. Cinco. ¡No mames! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Es tiro de esquina, güey! ¡Es tiro de esquina! ¡Ahí va Ochoa, güey! ¡Va todo el puto mundo, güey! ¡Pégale, estúpido! ¡Pégale al puto arco! ¡Pégale! No puedo creer, cabrón. No puedo creer cómo no le pegó al arco, cabrón. Es tremendo, güey. Es tremendo, güey. Última jugada, güey. Tenemos la última puta jugada, güey. Se acabó, güey. América está eliminado, cabrón. ¡Puta madre, güey! Se termina la temporada por el Club América Paparaz. Es muy frustrante hacer una gran temporada regular, güey. Y que al fin y al cabo fuimos eliminados ni siquiera por marcador, por reglamento. Pero digo, esto se sabe desde el inicio, güey. Y América no puede jugar a esto y quejarse al final, ¿no? No se hizo lo que se tenía que hacer en Pachuca y hoy se pagaron las consecuencias, cabrón. Se tienen que tomar en serio los partidos de ida, güey. No querer cerrar con todo en el Azteca. Y es lo que nos sucedió el día de hoy, güey. Es muy triste, cabrón, que este equipo, que hoy sí le aplaudo. Hoy jugó con huevos. Se quede sin semifinales porque lo merecía. Porque hizo muchísimos puntos a lo largo del torneo, cabrón. Se perdieron tres en la mesa contra el Atlas, güey. Y si no hubiéramos tenido muchos más, güey. Santiago Solari llegó y le dio una vuelta completamente al equipo. Y es muy triste, güey. Es muy triste que nos hayan eliminado el día de hoy. Uno no entendería la falta de nivel de Henry el día de hoy, güey, por ejemplo. ¿No? Un cabrón que en teoría tendría que ser garantía de gol, güey. No, no estoy diciendo que es su culpa. Pero luego también esa última putísima jugada en la que tienen para tirar al arco y la quieren centrar, güey. La toma de decisiones al final, todos los pases eran erróneos, güey. Todos los pases eran erróneos, güey. Entonces, no sé qué decirles, güey. Es muy frustrante, cabrón. Muy frustrante ser eliminados así, cabrón. Felicitar a Pachuca, hicieron su partido, güey. Aún con el 3-1, cuando buscaron su segundo gol, lo lograron. Sabían que complicaban la putísima vida de la América y lo lograron. ¿Qué les digo, cabrón? Felicidades a la gente de Pachuca, güey, por el 3-1 que hicieron allá. Y por eso ganaron esa puta eliminatoria, güey. Es tremendo, güey. Es muy frustrante lo que sucedió. Gracias por acompañarme durante todo el torneo con los partidos de la América. El contenido en fútbol de Chile saben que no termina. Si ustedes así lo quieren, estaremos siguiendo a Cruz Azul. Estaremos viendo a Puebla si ustedes lo quieren en semifinales. Bueno, a los demás equipos que pasen, que también fue Santos, ¿no? Gracias por haberme acompañado, paparras. Muy triste la situación, muy triste el ser eliminados de esta forma. Pero bueno, es lo que hay, paparras. Cuídense mucho, no olviden suscribirse, dejen su like y comentenme aquí abajo qué le faltó a la América, güey. O qué hicieron mal para no poder lograr el pase a las semifinales. Cuídense mucho. No se den...